Hacía mucho mal. Yo ojalá me va a tirar. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No me voy a dejar como la de. La asociación se busca. Me están comiendo el mundo. No, yo es la que ella me gusta a mi madre. ¿Y no lo voy a dar lo que ella te da en internet? Ella es el cuento para que yo comía. Yo creo que la tengo ahí para la pez. Gracias por ver el video.